Daniel hizo un muy buen trabajo, la verdad hoy él estaba mucho más fuerte que yo y me esperó, así que nada, eso es trabajo en equipo, aparte pues que para nosotros es más especial porque somos dos colombianos, así que nada, un agradecimiento también hacia él porque la verdad lo hizo muy bien. Hoy Egan no tuvo un buen día frente a sus rivales en el Giro de Italia, pero los minutos de ventaja empezaron a jugar a su favor, insiste, manteniendo los pies sobre la tierra. Han pasado ya dos semanas de duras batallas, defender la camiseta del líder en el Giro no es una tarea fácil y menos cuando todos los corredores están buscando quedarse con ella. Siempre lo he dicho, falta mucho para acabar este Giro, así que nada, vamos de verdad, día por día, con mucha tranquilidad, con mucha calma, con mucha cabeza, yo creo que de verdad, este Giro se puede perder en cualquier momento, así que la verdad hay que mantener los pies en la tierra. En los últimos kilómetros, sus fuerzas no fueron suficientes para aguantar el ritmo de Simon Yates, uno de sus principales rivales, pero al británico tampoco le fue suficiente. Aunque logró meterse en el podio de la clasificación general, aún está a más de tres minutos de Egan. Y fue ahí donde el trabajo de su compañero fue vital, tanto que el mismo Bernal lo reconoció en sus redes sociales, aseguró que fue su ángel de la guarda. Así es el ciclismo, unos días que nos llenan de gloria, otros que nos recuerdan lo difícil que es permanecer como el mejor entre los mejores. Lo más importante es seguir en pie, pensando en la meta final, duela lo que duela. El dolor de piernas, sí. Como siempre, voy a intentar hacer lo mejor posible. Mañana habrá tiempo de recuperar las fuerzas en una etapa llana, pero ya no hay vuelta atrás. Empezó la recta final del Giro de Italia.